Para los que no saben cómo se hace la salsa verde de aceite que parece guacamole Así se fríe el medio Así los hace mi vieja ¿Cuántos chiles de ventanas vieja? Uno, veinte Le pone entre los bravos y los que no son bravos Depende de cómo la quieran de brava, si la quieren bien bien brava, pues nomás hagan de puro serraneto Estos huele de los pequeñitos, estos huele de los frutitos, estos no, no pican Ahí está el licuador esperando El de vidrio Se me adelantó esta señora, se me adelantó la señora Anda con un pistón trabajando nomás porque nomás le anda jalando un riñón Miren, se le echa todo, aceite y todo ¿Puedes amar qué, vieja? ¿Puré de papas? No, no se mide Oh, caldo de pollo ¿Cuánto más o menos? ¿Una cuchara? Mi vieja, no mide nada, puro tan tenso Parece señora de los de antes Ahí está, lo dejan por un año ahí Hasta que lo miren bien aguadito Se va a quedar así Contejo, no meterle cuchara hasta abajo Nomás pueden se metan para que Se mola todo esto, no se miren que le va caendo Así tiene que quedar La gente que no la conoce y la mira en los tacos va a pensar que es guacamole Pero no, es puro chile verde con aceite Voy a chingarme una Oreo, una Oreo Unto bajo de azúcar Así se hace esa receta aquí Fácil y sencilla Como nada Bye